Que pasen los cuadrinos de pastel Pastel de cuatro leches De burro De perro De tejón Y por último, leche De huele Que pasen el amigo Falcón Y sus señores voces Padrinos de liga Para hacerse una soltera Y pase la princesita R. Sánchez Madrina de sonido Porque nosotros estamos ocupados Ahora que pase el Pegasus por E. B. Ándale Pegasus Pero con Celsa, con Berlapina, ¿no? Se van a ver bien frutis Ahora que pase ¿Dónde están las hijas? Que pasen las hijas de Celsa Cortés Y dicen las hijas Vamos a pedirle el favor Que pase su hermano El rey de los frescados gritos Francisco Cortés En lo que llegan las hijas Vienen de una gira con las tartachas Ahí están las hijas de Celsa Cortés Después de una gira con las tartachas Les andaban cargando las maletas Pedimos de favor que pase El que se intoxican mañana No reclamen más que el dios Sebas Que pase el dios Sebas Otro que no trajo su burro Bueno, iniciamos con la parándula sonidera Que pase la madrina flaquis Y el estudio 94 Ahora que pase Susi González Y Cante González Aplausos Vamos a pedirle de favor Al único sonido Que anda por micrófono Al único lagarto Que camina en dos patas Sonido lagarto Y sus señores Busa Vamos a pedirle de favor Que pase el de favor que pase El famoso que pase el sonido Que pase el sonido Que pase el sonido Y su linda osito Y su linda dama Ándale osito Ahora que pase columba león Que pase columba león ¿Dónde está el chiquilín? ¿Dónde está el chiquilín? ¿Y su chica chiquilín? Ya se fueron Que pase el chiquilín? Que pase el terror de los camarones Y su señor esposa Ándale Mi compadre El chilango de Xochisalsa Esa señora esposa Vamos a pedirle de favor que pase La original La original Recito Se oro La chica de la zona rosa Que pase Carlos Rosas Y sus señores Rosa Blanca El princesito Que pase la señora de abrigo Que está contigo Con su señor esposo Que siempre ando en los bailes Y no sabemos su nombre Ahí señor de azul Que está levantando su cámara Pase con su señor esposo A bailar Que no nos sabemos No nos sabemos su nombre Ah por eso Pasele a la pista Y sus señores Y ahí viene Lobo TV Y la chica boliviana Vamos a pedirle de favor Que pasen las cámaras Que te filman Hasta cuando te está sacando La carne de los sacos Con los palillos Lobo TV Y la chica boliviana Ellos son cuando los agarran Y que va a dar un Y que la chingada Lobo TV Ahora que pase Sonido fantástico Sonido fantástico Estos son los Los quince años De la señorita Selsa Corte Invitados familiares Amigos que quieran pasar Que pase el yermo De Selsa Corte Demuestra que los quinceales Miren Demuestra que los quinceales La presencia de El chaparrito del chaval Es como el medir Y su amor 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 Que pase el centro de la pista Calgando al mamás Y si no diga el bueno Calgamos la presencia De mi compadre Sonido la máquina De mi compadre De mi compadre Si se deja cuando pasa Al centro de la pista De mi compadre Ahora todo el mundo Alzando las manos Hacia en rueda Hacia la derecha En lo que acaba el baño Y arriba las mujeres Señoras y señores Hoy El aplauso Y la bulla Para Selsa Cortés Hoy Bentejando Un año más De vida En verdad Que Diosito Me la bendiga De Lo más profundo De corazón Sinceras Felicitaciones Que Diosito Me la siga bendiciendo En lo que es su persona En lo que es su negocio Y lo que es su negocio